Mola porque tenemos a partir, tenemos justo el hueco de edad que mola, que se puede decir lo que sea. Porque es toda esta gente que ha venido aquí y podemos decirle barbaridades, y un bebé que no se va a enterar de nada cuando digamos aborto, aborto. Ah, funciona así, no pasa nada, claro, esto está bien. Le puedes decir, viva la extrema derecha, viva. Da igual. Mira qué pinta de nazi tiene así de rubio el cabrón, eh. ¡Oh! ¡Qué pasa, Barcelona! ¡Qué pasa, González! ¡Viva tú! ¡Viva tú, Mare! Vale. ¡Olé! Primera cuestión del día de hoy. Hoy es 15, ¿no? 15 de marzo. Nos hemos venido a Barcelona a la Llama Fest. Muchísimas gracias a la Llama Fest por acogernos, a la Fer y a mí un año más. Otra razón por la que nos hemos venido, porque aquí San Arras está mejor, eh. Ayer ha aprobado una ley y está aquí tranquilísimo ahora mismo, eh. Está de locos. Mejor sitio para estar. En Madrid el gobierno se está viniendo abajo. Sí. Hay guerra. Aquí está fenomenal. Voy a contar una cosa que esto luego lo vamos a cortar, ya tomado por culo, pero la cuento porque me apetece cortarla. He visto todo el mundo lo del novio de Ayuso y tal y cual, Pascual, Maragal. Vale. Hace tres semanas yo trabajo para un cómico que… Joder. Miguel, ¿vale? No decimos nombre. Miguel. Miguel. Y esa noche le fui a hablar con él y le dije, Lago, una cosa, ¿quién va a venir? Bueno. Y esa noche venía Díaz Ayuso a ver el show. Vino. Y vino con un tío y no era el que sale denunciado, eh. No era él. Y le tocó el culo y estaba muy bueno. Estaba muy bueno y medio moro también, que eso también… Era guapo, era ese tipo de guapo, eh. Espectacular. El novio de Ayuso, tapadera. Yo voy a decir esto. Fer ha dicho que lo vamos a cortar, no lo vamos a cortar. Porque como lo ve Antena 3, estamos en la televisión pública así. Que nos llamen, joder. Es nuestra forma de hacernos famosos. Vale. Cosas rápidas, venga. Un poco de actualidad. Sí, ya hemos empezado con la actualidad Ayuso. Vale. La actualidad Ayuso muy buena. Cosas que han pasado esta semana, ¿vale? La primera, Mercadona ha demostrado que ha disparado su beneficio unos mil millones. Mercadona, ¿eh? Ahora es legal robar. Sí. A tope, tío. Todo lo que podáis destrozar Mercadona. Mercadona, que era una cosa que molaba. Que cuando fue la crisis de 2008, nacieron ahí como con esa idea de vamos a salvar España. Y se lo han tomado muy a pecho. Sobre todo en salvarse a ellos. Están increíbles, Mercadona, tío. Sí, España se acaba en la comunidad valenciana. Que ha tomado por culo. Y ya para ellos. Vale. Vale, cosas que más han pasado. Noticia triste de Ron Gerard. La muerte de Akira Toriyama. Creador de Dragon Ball. También bastante mencionable que se murió el 8M. Murió un 8M. Akira Toriyama famoso por lo bien que desarrollaba personajes femeninos como Chichillo Bulma. Siempre estuvo ahí. Sí. Maestro Toriyama. Me ha pasado una cosa más en Argentina, que es una cosa que me encanta en Latinoamérica, los latinoamericanos. Yo doy gracias a Dios de que hablemos español para poder ver lo que hacen los latinoamericanos. ¿Sabes? En plan, yo cada vez que veo el vídeo de me picotea a este puto del pato ese, pienso, gracias Cristóbal, cabrón, por llegar hasta allí, tío. Entonces, eh... Nos damos cuenta de que eso nos lo dio Cristóbal Colón, ¿eh? De que gracias a él, muchas cosas malas, sí, pero, joder, la caída de Edgar. Claro, claro. Tú eso no lo podrías ver sin eso. La veo y la comparto y me lo paso genial y eso es precioso, joder, esa unión de culturas. Gracias, Cristóbal, por el tío de La Mata Full de Mango, ¿vale? De verdad, tío. Sin Cristóbal Colón, Broncano no hubiera tenido la de Wendy Sulca. Y nosotros no sabríamos quién es Wendy Sulca. No hubiésemos escuchado Israel, Israel, qué bonito es Israel, que ahora queda rara, ¿vale? Claro, joder. Bueno, pues, en Argentina, que están de acuerdo con muchísimas cosas, han hecho una movida increíble, que es, eh, se han juntado muchísimos argentinos en la calle a hacer una Genki-Dama, que es la bola espiritual de Son Goku. A mandarle toda la energía a Akira Toriyama. Claro, porque para derechos sociales no, pero para el anime... Terminamos la manifestación y dijimos, nos manifestamos por algo de mi ley y dijimos, ya estaría. Yo con la Genki-Dama estoy. A mí me gusta pensar que en Japón, tío, han visto esto y han dicho, ¿por qué hacéis esto? ¿Estáis retrasados? Claro, que es lo que estáis haciendo, claro. Y por último... Ah, sí, esto es fuerte en realidad. Sí, esto es fuerte, esto es fuerte. El Congreso de los Estados Unidos se plantea la prohibición completa de TikTok. Está a punto de acabarse. Dicen que es porque es posible que estuviera enganchando a la gente joven, pero también es porque Biden no se enteraba de una puta mierda. Cosas que no entiendo, en mi casa, no. Claro, yo realmente estoy muy de acuerdo porque nos va a quedar, ¿qué TikTok puse el bueno en latinoamericano? La caída de Edgar. Sí, ¿han prohibido TikTok porque era TikTok o los rifles simiautomáticos? Pero algo había que prohibir. Había que proteger a los niños, joder. De alguna manera. Vale, entonces esto es de actualidad. Actualidad dicha. Tenemos unos invitados muy especiales. La verdad es que se han portado acojonadas con nosotros, nos han atendido. Son gente a la que admiramos mogollón, que no son nada más y nada menos que La Ruina. Un aplauso para ellos, por favor. Ignacio del Tabúl, Tomás Fuentes. Tomás Fuentes. Fuertísimo el aplauso, La Ruina. Gracias por invitarnos. Teníamos muchas ganas de venir. Sí, la verdad que sí. Yo soy Tomás Fuentes. Hay gente que a lo mejor les sorprende, pero Tomás es así ya desde hace años. Lo que pasa es que tenemos un sistema de CGI que hace que le cambie el aspecto. Tomás murió hace un par de años. Es cierto. Pero tú sabes la pasta que está dando La Ruina como para que ahora. ¿Para cortarla? No, no, no. Viene Tomás 2. Efectivamente. También conocido como Olitos, pero Tomás. Efectivamente, soy Tomás Fuentes. Ole ahí, ole ahí. Eso es muy de Tomás, ¿no? Sí, sí. Lo dices muchísimo. Es que es decir, ese quién es. Ya sé quién es. Siempre digo eso. Ole ahí. Sí. Típico. Yo a Tomás lo conocí un día que me dijo ole ahí. Sí, sí. Y desde entonces ya. Y desde entonces todo ha ido hasta llegar aquí. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, muy bien. Tengo una canoa. Sí, sí. Soy Tomás Fuentes, tengo una canoa. ¿Eh? ¿Dónde la suena? Cuéntalo de la canoa. Cuéntalo de todas. Sí, me encanta el embalse de la luna, de Caldas de Luna. Sí. Muy bien, tío. Soy Tomás Fuentes y me gusta montar en canoa. Sí. ¿Cuánto te costó la canoa? Te costó dinero esa canoa, ¿eh? Por ahí, demasiado. De hecho, si alguien tiene cinco euros, os prometo que os lo devuelvo. Joder, es Tomás Fuentes. Tomás Fuentes cada vez. Si Tomás Fuentes os podéis fiar de mí. Cinco euros para la canoa, ¿no? Es como la excusa más rara, ¿no? Te paran por la calle. Perdona, tienes cinco euros para la canoa. ¿Alguna declaración más? Bueno, sí, nada. Sí, simplemente eso. Bueno, que hoy no... Me sabe mal, ¿eh? Pero es que hoy no pude venir. Claro. Entonces, bueno, pues eso, que no pude venir. Así que, bueno. Pues nada. Un aplauso a Tomás Fuentes por favor. Gracias por haber acompañado. Qué guay. Qué grande. ¿Cómo puede ser que tengamos la producción que tenemos, pero tengamos pa' dobles? Mira, pues increíble, ¿eh? Sí, dobles de acción, ¿no? Cuando hay que saltar de un coche en marcha o cosas así, pues... Bueno, Ignacio y Taltaúl. Muchísimas gracias por invitarme. Por volver, por volver. Por volver, porque tú viniste de la temporada uno, cuando esto era unería el total. Exacto. Sí, ahora tenemos ciertos micros. También es verdad que somos menos, pero somos más majos. Bueno. Para que él siga el programa. Vale, entonces nosotros, tío, cuando viene gente, vienen cómicos, nos gusta siempre preguntar una cosa que hacemos mucho, que es preguntar por tu primer bolo. Que en este caso, siendo tú un fundador y padre de la ruina, ¿cuál es vuestra mayor ruina como bolo? O sea, el bolo que he dicho, este es la ruina absoluta. Hostia, como bolo de ruina todos han ido bastante bien. También es verdad que nos lo hace la gente. Qué irónico, eh. Es que es la magia de la ruina, tío. Pero yo ahora me ha venido a la cabeza, el primer bolo que me ha venido a la cabeza, que es verdad que luego lo remontamos, pero fue en un pueblo, que no recuerdo siquiera el nombre. A lo mejor era… No, no, de verdad es que no me acuerdo. Imagínate. ¿Qué te acuerdas, Quijote? Cuyo nombre no quiero recordar. Creo que era de donde la canoa de… Pero imagínate, era un típico bolo de estos de pueblo, de contar a tal ayuntamiento, no sé qué. Estábamos con Adri Romero y con Charlie P, ¿no? Sí, sí, claro, tenía muy buena pinta. Y estábamos en el camerino que estaba en el piso de arriba, ¿no? Y entonces abajo era el escenario. Y bueno, sabes, antes de un show, pues hay como la música de fondo, tú vas escuchando a la gente, como que va entrando, y dices, bueno, bueno, tiene buena pinta, ¿no? Y de repente, como silencio, hay como mucho silencio. Y entonces pensamos como… Deben haber cerrado alguna puerta, ¿sabes? Lo típico… Y ahora no escuchamos a la gente, ¿no? Y pasan dos, tres minutos, pasan cinco minutos, y decimos, ¿te imaginas que han puesto la sintonía de inicio y no nos han avisado? Y está la gente esperando que salga alguien. Y digo, hombre, no creo que sea tan cutre, ¿no? Y bajamos, y efectivamente está el escenario vacío con la luz puesta… En la mesa, ya. Es como esperando a alguien, un público en silencio, a la espera de que alguien aparezca, hace diez minutos que están en silencio, esperando a que alguien venga. Y claro, sal con la energía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Claro, remontar eso. Claro, claro. Además tienes que justificar cosas en plan… Os juro que no me estaba drogando, de verdad. Claro. Sí, sí. Y la gente, claro, al principio, hay esa duda de, ¿forma parte del show? Claro. Esto es una broma guapísima, ¿eh? Esto me ha salido debajo de la mesa. Claro. La primera broma… O incluso, ¿ha venido alguien? ¿Sabes? Como de, a ver si hemos venido a ver un show donde no aparece nadie a actuar nunca. No hay mayor ruina que de repente pagar un dinero y decir, bueno, pues a mi puta casa. Claro, claro. Y fue uno de los días. Y luego otro día también, con Charlie y con Adri, que, pero esto… No, no, no. El bolo fue bien, pero me acuerdo como cuando vas a veces a bolos de pueblo, pasa, ¿no? Que a lo mejor llega alguien que no sabe lo que va a haber, ¿no? Bueno, aquí… O aquí. Y esto es una capital europea. Perfectamente, ¿no? Y sí, sí, no porque sea un pueblo, ¿eh? Sino porque me refiero que lo programan de forma aleatoria, ¿no? Y yo me acuerdo de salir un señor mayor, indignado, a mitad de show, y yo lo escuché mientras se iba, como súper indignado con el contenido del monólogo, diciendo… Y encima la gente riéndose todo el rato, la gente. Como que a él le jodía que la gente se reía, ¿sabes? Como indignado con el contenido, pero… Y la gente riéndose todo el rato, encima. Yo creo que eso es un clásico, tío. Sí, nosotros tuvimos… Esta señora… Pero al contrario, justo que fue a mitad de show, hacemos descanso, salimos y en el descanso nos dice «Mira, nosotras nos vamos a ir». Sí, dos personas. «Nos vamos a ir». Y dijo «Pero vosotros seguid, que a esta gente parece que le gusta». Y la hija de puta al día siguiente nos clavó un cero en atrápalo. ¡Joder, como una casa, tío! ¡Joder, como una casa! Pero me gusta que te dé permiso porque ella se planteaba como decir «A ver si lo van a parar, si nos vamos vosotros». A ver si nuestro criterio… Realmente fue más faltona. No fue como «A ver si nos van a parar porque nos van a nosotros». Fue un poco como «Esta panda de retrasados está con vosotros». Estos son como vosotros de mierda. Es que no somos como ellos. Claro, somos mejores. Vosotros sabéis lo que hacéis con esta peña. Hubo un clasismo de la hostia. Y alguna review mala que… Yo entiendo que ahora ya como estáis, las reviews que os caen tienen que ser buenas palabras, pero en algún momento igual hubo alguna review mala, algún mal comentario. Algún mail, incluso. ¿Os han puesto mail? Por mail, por mail. Gente que ha conseguido mi mail. Sí, sí. Lo siguiente ya es código postal. Sí, claro, claro. Directamente por carta. Te han mandado mail bomba. Ni siquiera atrápalo. No, no, no. Exactamente. Ni atrápalo, no. Mail personal. Un día, un tío que me dijeron… No pensaba en catalán, era como… No pensaba que odiabas tanto al presidente Puigdemont. Y yo lo peor de todo es que no me acordaba qué había dicho, ¿sabes? Es como de… Digo, yo no creo haber hablado nunca de Puigdemont en ningún contexto, ¿sabes? ¿Por qué te faltó hablar de…? Ah, a lo mejor sí. Una hora y ni mencionar al líder. Exacto. ¿Cómo es esto? Sí, sí, pues debía ser eso. Pero al mail personal, una persona que se tomó la molestia de… Hostia, no sabía que odiabas tanto a Puigdemont. Y es como… Pues yo la verdad tampoco. El siguiente paso es como un WhatsApp. Olga, el típico que parece que te va a tangar. En plan de, hola, ¿me puedes echar un cable con algo? Mira, tienes que hablar más de Puigdemont. Exacto. Hola, hablas de Puigdemont, pero ya como si fuera una cosa de captación, como medio secta, ¿no? Clica en el enlace aquí, y no un SMS y ya tan jodido pasta. Porque además no te dijo nada de los chistes. No llegó a decirte, ¿no? Es que yo te lo juro que me paré a pensar como decir ¿qué chiste tengo yo donde se mencione? Y no se me ocurre ninguno. Es que creo que nunca he hecho un chiste sobre Puigdemont. Es que de verdad, no sé… Si no hablo de política prácticamente nunca. Joder. Y es como de… ¿Crees que te confundió con alguien? ¿Tengo? ¿Que te confundió con alguien? Pues para lo mejor sí. Igual. Cuanto más. Seguramente… Que digo, tengo una canoa. Exactamente. Te vendo mi canoa. Sí, sí. Lo hemos comentado antes, pero… La Ruina tiene una cosa maravillosa. Sí. Es un formato en el que en realidad no tenéis que trabajar mucho. No. Tenéis que… O valéis de los rápidos que sois y los cómicos que sois para estar ahí. Exacto. Pero no hacéis mucho. No. Entráis en la categoría de gente que lo ha petao sin hacer nada, que estáis aquí Rín, el suplente de Messi y el rey. Y vosotros. Absolutamente. Absolutamente. Totalmente. Pero ¿por qué te gusta la pregunta? Porque va de un sitio. Pero a mí me gusta, me hace sentir orgulloso de lo conseguido. Por eso te digo, porque fuera de esto te has trabajado en un montón de formatos de tele y en muchas cosas. Ahora estás en un formato muy cómodo y tal. Pero ¿tienes algún formato soñado? ¿Alguna cosa que te gustaría hacer a ti buena, loca? Algo, por ejemplo, ¿sabes lo que me pega verte a ti? Programa de reformas. ¿Programa de reformas? Ignacio y tal tabú va a tu casa y te dice este muro es una mierda. Pero aquí, esto aquí, aquí a su lejo. A mí me gustaría la parte de las reformas pero con la que tiran al suelo a la pared. O sea, la primera parte. La primera parte. Porque realmente yo no tengo ninguna habilidad manual. Se llamaría la ruina, efectivamente. Eso sí. Eso sí. En ese sentido, sí. Sí, sí, claro. No sé cuál sería el formato que más me gustaría hacer. Hombre, un programa de tele me molaría hacerlo. Un programa de tele clásico de en plan… Un late, un late con su producción. Lo que pasa es que me pasa con el late que me da mucha pereza los entrevistados. O sea, nunca me interesa nada de lo que cuenta nadie. Es que es verdad. Tío, me pasa. O sea, a mí precisamente… Por eso ha querido venir. Esto es porque no hay nadie que admires como para que te interesa lo que diga o que no los invitan a sitios. Porque la gente que viene allí a promocionar una nueva peli y ya se nota que no les importa a ellos mismos la peli. Siempre es gente como de no, mi nueva serie. Y piensas, si en la pausa seguro debe rajar de esa serie. Todos los actores nada le gusta a nadie. Por eso me gusta también La Ruina porque es el rollo… La peña que sube que es gente anónima sí es gente que tiene ganas de contar aquello, ¿sabes? Y en cambio el rollo de la promo como de que ahora viene no sé quién y tengo que hacer ver que me interesa el nuevo single de Lola Índigo que no sé ni quién es. Pues eso me da un palo de oh, has sacado tu nuevo single. Yo, Lola Índigo y Aitana para mí son la misma. Yo pensaba que era Lola Índigo y Aitana y Ana Mena. Esas son iguales. También. Es que tenemos mil años, qué canteros. Es que reconozco que son fantásticas artistas, yo no las conozco para nada, pero son cojonudas seguro. Reconozco que es ignorancia propia, igual que cada vez que todo el mundo, todo el mundillo TikTok y streamers, del cual también soy un ignorante absoluto. Me encanta el rollo de mundillo TikTok, esa aplicación con millones y millones. Claro, ese mundillo reducido. Soy el único que le pasa que a veces es como de la nueva polémica de Chincheto69 y tú aprietas y de qué coño debe ser Chincheto, 77 millones de seguidores y dices ah, bueno, el que estoy fuera soy yo, claramente. Chincheto69 es la persona más famosa del planeta y yo soy un desgraciado. A mí se me ocurre porque yo trabajo en publi y entonces de vez en cuando veo como otras agencias que cosas hacen y el otro día por ejemplo vi una de Takis en plan de una agencia hemos hecho una promoción de Takis de puta madre con tres influencers super top y digo ¿quiénes son esta gente? No sabes quién son. Y me pongo a mirar sus perfiles un poco para entender qué hacen no entiendo nada y claro yo empiezo a frustrarme como el mundo me ha pasado por encima como ya no estén en mi sitio. Es una sensación muy violenta gente que actúa como famosa y cuando tú no los conoces es una sensación muy violenta porque o sea el otro día bueno porque iba fumado iba a decir no preguntéis cómo pero es porque iba fumado acabé viendo el talent show de Rumanía uno de los ¡Oh! ¡Has tocado eso! Rumanía es got talent en Rumanía hay buena mierda y claro de repente como tienes talento en Rumanía tienen buena vaina exacto y llegas allí y ves a alguien como haciendo su actuación o lo que sea y ves a cuatro personas de jurado y piensas es que no sé quién son el jurado tampoco y claro ves a una persona muy preocupada de impresionar a cuatro personas que para mí son los cinco absolutamente desconocidos y ese formato es absurdo es como de si yo me plantara ante mis cuatro vecinos y a ver si os gusta lo que hago es como la fama afuera me gusta esto me gusta lo de voy a mostrar mi arte pero solo delante de Durne que lo vea ella que si no cae en vacío pero es un poco no pero es un poco eso porque piensa como ¿por qué a esta persona le preocupa tanto la aprobación de estos cuatro desconocidos? claro desconocidos para mí allí es la Durne de Rumanía que es increíble seguramente increíble vale tenemos una pregunta que tiene que ver con la ruina que a mí me produce cierta curiosidad porque en la ruina sube mucha gente yo creo que una cosa que ocurra es que sube mucha gente a contaros con cero límite algo que le ha pasado como bueno yo voy a contarlo porque freestyle ¿alguna vez habéis tenido que banear alguna que no ha salido? hemos quitado alguna pero nunca ha sido por censura de esto no puede ver la luz o sea normalmente cortamos cosas que son gente viniéndose arriba ah vale como en plan yo curro tal sitio y mi jefe que se llama no sé quién es idiota joder y pienso como yo creo que esto no te va a gustar que esté en internet pero te lo dice te voy a proteger sí que juegan me refiero lo te dicen ellos no 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 lo corto yo lo corto yo porque pienso como de hostia esta persona es una persona bellísima un aplauso para esto hay un protector del pueblo aquí la van a despedir esta persona la van a despedir una vez hubo una esta sí que la cortamos no cortamos la ruina pero cortamos la previa y la comparto aquí porque creo que no se identificará en una persona que trabajaba en una compañía aérea ya sé cuál es ha habido varios ha habido varios y yo le pregunté como realmente la gente que trabaja como de azafato y azafata ¿sabéis algo? o lo hacéis ver y dijo si hay un accidente yo voy a salir el primero y me gustó y fue muy divertido pero yo pensé muy honesto quizá la compañía en la que trabajas no le gustará que esto esté en internet claro que esto se diga vamos a quitarlo la gente la apoya vale pues muchas gracias por compartiéndonos esto ahora queremos dar paso al primer colaborador que hemos traído a alguien local de Barcelona que llevamos haciendo cosas con él un tiempo y que nosotros que el magnífico y el grandísimo Jamsito un aplauso para él oye de Barcelona no soy soy de Jaén tengo que corregirte pero ya eres de Barcelona claro tío después de cinco años más o menos después de lo que ha aportado a la escena de Barcelona que por cierto es el organizador del Facebook que es uno de los mejores opens de Barcelona y que gracias a propuestas como él la comedia de Barcelona tiene espacios para hacer cosas guays o sea que por favor un aplauso y muchas gracias por tu trabajo joder gracias Ignacio acabas de hacerlo muy guay porque es la de que no venga él a hacer la promoción que no era PT que no era gol ya la hago yo no pero porque también es lo típico que hay pocas oportunidades de reivindicar a la gente que se curra y además es súper sacrificado hacer un open joder él se lo ha currado un montón y nada gracias gracias a ti gracias a vosotros bueno pero ahí vale pues yo como sabéis bueno llevo ya dos o tres colaboraciones con vosotros trayendo inventos cosas que no solo no resuelven nada sino que a veces destruyen a veces crean problemas extra crean problemas que no que no teníamos y todo lo hago con impresión 3D vale y como aprovechando que impresionante impresionante verdad como aprovechando que llega la semana santa he pensado que haría Jesucristo si tuviera una impresora 3D ostia os lo habéis preguntado esto seguramente una pregunta que siempre te pasa por la cabeza panes y peces a saco ya ves salieron unas chanclas si exacto yo había pensado unas chanclas zodiac una chanclas zodiac que está súper guay no pero si anda por el agua joder por eso pero va a ir más rápido para patinar sobre el agua yo esto lo he pensado mil veces de yo si pudiera andar por el agua primera cosa que hago moonwalk en el adriático no es suficiente impresionante de andar no moonwalk claro claro vale pues sabéis bueno Jesucristo Jesucristo vale perdón no tranqui Jesucristo es un tío guay estamos de acuerdo o sea guay estéticamente con su barba molón lleva piquetón bastante es verdad que yo creo que está guay pero por ejemplo este año le han hecho un cartel guapísimo que el tío salía a pepino salía a trapero y lo han cancelado y su gente lo ha cancelado se lo ha bajado es verdad bueno Jesucristo no le ha molado tanto le han cancelado a Jesús un cartel esto no lo he visto siempre pasa por estar muy hot que esto Jesús yo le daría yo siempre le daría like si me lo encuentro en tinder le doy like es que Jesús está hot yo no he visto un Jesús en una iglesia al cual no le daría like en tinder siempre está como bien ¿no? siempre está como bien y está ahí recibiéndote ven aquí está como guay tiene ¿no? tiene un look como además como de parece que tiene historias que contarte era un fucker Jesús yo le miro un poco y pienso tengo que empezar a hacer deporte eso es lo que tengo que ponerme en forma tenemos la misma edad y yo estoy igual a lo mejor 40 días en el desierto te vienen bien lo mejor para marcar costillas increíble pues mira creo que una cosa que le falta a Jesús es unas dilatas en su ¿qué os parece? a mí me parece por si no lo veis joder tío el Jesús de Malasaña que canteo está guapísimo claro te permite mostrar tu personalidad en la mano esto a ver también lo estáis pensando ¿no? sí no soy el único que está pensando esto es como el equivalente de las palomitas aquellas de Dune ¿sabes? literalmente hemos tenido esa conversación esta mañana le he dicho Jamsito te da tiempo a hacer esto ¿no te parece que hay una cosa como de que si tú te la pelas con este sistema yo no pensaba en eso te imaginas en qué coño pensaba entonces porque la paja sería como así y sería como una mamada violenta como que ya no existe la cabeza entre medio es espectacular menos mal que se vuelva a ver mira ese chaval qué cantante está una mamada gigante está flipando vale ¿qué más tienes? vale esto es una pero aprovechando que tengo el agujero de la mano de Jesucristo ves es que ves es que ves la frase importante aprovechando que tengo la mano en el agujero de Jesucristo tal que le gustaba beber a Jesucristo y a sus colegas vino 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 a saco vino a saco si había agua la convirtieron en vino nada Jesucristo tenía mal beber era una mala copa Jesús tenía mal vino Jesucristo hombre se metía en los templos y se le daba hostias con todo lo que pillaba eso es verdad no sé si lo habéis visto eso a la segunda copa ya estaba loco además se le iba la R y decía que soy Jesucristo hombre para empezar a decir el vino es mi sangre tienes tienes realmente que he bebido mucho vino ya cómeme sí sí exacto hay un dato loco tío sobre lo de la sangre de Cristo que es cuando los cristianos empiezan a aparecer en el imperio romano a Nerón le llega la idea de misa que claro la misa es comerse el cuerpo de Cristo y ver su sangre entonces Nerón dice a estos hay que matarlos a todos porque no queremos caníbales claro imagínate la broma de no solo es pan haberlo dicho antes de llamarlo pan la de peña que hemos matado con esta confusión a ver envía un mail hostia no puede ser que el señor sea panadero y ya hostia ¿qué le hace falta a Jesucristo? un abridor de botella de vino qué guapo está uy pero esto espérate un momento esto es chulísimo porque claro esto plantea un problema que es que claro tienes que girar alrededor de la botella realmente para que o sea claro porque la mano no te da sabes o sea ah bueno puedes girar la botella también claro por ahí si que es verdad luego te da pie como un movimiento de enólogo muy guay de ¿a qué me huele el corcho es verdad que hay que ir con cuidado si la usas también para masturbarte porque si de repente hay un olvido esto va a ser wow un piercing como plug-in funciona me ha gustado me encanta a ver ¿dónde vivía Jesucristo? vivía en nuestro corazón Jerusalén ¿no era? Jerusalén también y allí allí hacía bastante calor en Palestina no había hay dudas hay algo de mira ¿qué te parece un ventilador de mano para para Medio Oriente parece el típico invento que se vende en Sevilla a un tío en la calle que dice ventilador que tiene calor ventilador de mano funciona eh bueno le falta la pila pero funciona pero no te rayes eso funciona a fe hace creer wow que guapo tienes alguna cosa mal para Jesús y por último tengo la calculadora la calculadora de Jesucristo ¿sabes para qué? no para multiplicar los panes y los peces oh un aplauso por favor bravo joder a esto o la dejo por aquí en realidad me gusta me gusta un montón la idea de Jesús en un examen de matemáticas como haciéndose así como soy el hijo de Dios pero no lo sé todo sacándose los ojos así vale eso es todo Hamso bueno tengo uno de los productos que hemos hecho de colaboración que se lo quería regalar a Ignacy ah que guay nosotros pensamos cuando íbamos cuando íbamos a venir vosotros con la ruina tuvimos una idea hablando de lo que íbamos a hacer que es que vosotros siempre regaláis algo terrible cuando acaba el show entonces nosotros hemos pensado patrocinar ese pequeño espacio por si alguna vez os falta algo vale y se mostraría un producto que ha hecho Hamso que es la hostia hay algo Ignacy que te gusta tanto tanto que te lo metería por el culo o en muchas cosas pues ahora puede ahora puede gracias a Peck oh oh y lo puedo añadir dentro claro claro hostia me encanta es un poco para cuando alguien te diga joder esta opinión me la metería por el culo pues tienes esto la puedes escribir en un papel claro lo sacas una copistería voy a una copistería ¿no? lo enrollo para qué lo quieres mira pues muchísimas gracias un aplauso un aplauso por favor un aplauso grande canso que grande canso siempre he pensado que cuando dice la gente esto me lo metería por el culo hay muchísimas cosas que tienen un montón de aristas sí te van a hacer un daño entonces aquí esto entra fenomenal esto te lo hace más suave claro pero luego claro la gente o sea no habla de la continuación ¿no? porque es como de bueno esto por el culo me lo meto por el culo pero y luego que lo llevas allí ya para siempre o sea hay un momento hasta que te quieres meter otra cosa ¿no? supongo un poco como un bolsillo mágico de Doraemon tampoco puede ser aquello ¿no? de ir metiendo cosas te lo intentas jugar a que te guste tanto que lo disuelves que se convierte en ti se integra el de esto como absorber alcohol con un tampón no tiene pinta que el plan no tiene pinta que el plástico este sea fácil fácil de disolver pero bueno yo lo probaré yo lo probaré nos cuenta nos da revivir yo sí nos escribiré un email un email nos escribiré desde el hospital ya lo veréis vale por continuar con el programa tío y por hablar de cosas de la ruina nosotros habíamos pensado que claro la ruina ahora mismo lo estáis petando ¿vale? yo creo que sois probablemente el podcast que más se escucha en España vendís más entradas no lo creo pero gracias nadie sabe nada bueno de podcast hay muchísimos que tienen más oyentes que nosotros sí de comedia sí nadie sabe nada creo que de comedia sí bueno estamos muy contentos necesitamos más sí necesitamos más pero escuchadnos más claro pero no os falléis ni uno pero nosotros hemos pensado cómo sería si íbamos a ponerte cosas por si os haya ocurrido esto es para hacer joder como ha cuadrado es que si no lo hago reviento es como para hacer un face palm ¿no? como de si no lo hago me da algo bueno nosotros hemos pensado que el momento que a lo mejor dijerais la ruina ya está quemándose nos vuelve gente a contarnos las mismas historias sí cuál sería o sea te vamos a proponer cosas o sea formatos extra vale perfecto si quisiera hacer spin-offs por ejemplo la cosa es de lo que hicieron las del chicle de estirando el chicle claro a ver hasta dónde podemos estirar la ruina venga perfecto no las líneas de negocio vamos yo creo que da para tele y serie con el mismo con la misma trama no cogiendo tramas la gente y uníndolas todas como que se hace de crimes pues este capítulo va sobre tal con dramatizaciones plantea dilemas éticos y de propiedad intelectual eso se firma unos derechos al final ya toma por culo pero bueno me gusta también daría a mí para el programa de cocina programa de cocina hombre ha habido bastantes ruinas culinarias yo recuerdo una ruina de una chica que comió yeso hostia sí 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 que me dejó loquísimo me acuerdo también esta era en la ruina de Elche porque allí hacen la gachamiga y claro se ve que bueno en vez de harina se equivocaron y usaron yeso de una obra que hacían al lado ah perdón que no fue ella aposta no 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 fue el novio que le dijo esto es típico de aquí pruébalo y ella claro iba comiendo pensando esto está malísimo pero claro como le digo al novio y a la familia que esto está malísimo y se la comió y tuvo una intoxicación de la hostia pero toda la familia o se lo dieron a ella como de juega vamos a hacer la broma del yeso no no a lo mejor ahora estoy pensando claro con perspectiva a ver si la querían matar pero claro pero tuvo el dudoso honor de que cuando fue al hospital el hospital se ve que hay una centralita de intoxicaciones de España como del instituto de intoxicaciones de España de que hacer en función de que te se intoxica con tal y llamaron allí como oye se ha intoxicado alguien con yeso y allí les dijeron como pues ni idea es la primera vez nadie se ha comido tanto yeso como tú tú vas a ser nuestro ejemplo si tenéis enfermedad le vamos a poner tu nombre enhorabuena yo pensaba o sea llamaban para consultar yo pensaba que llamaban para contarlo en plan de mételo al ranking tenemos un tal bueno yeso lo metemos entre veneno y una que comió goma de morar como quien llama los guinness como oye que me he comido muchas cosas pues ponme allí a lo mejor tiene incluso una apuesta en plan yo creo que alguien come yeso este año y un tío ¿ves? sabía sabía yo sabía sabía check vale más cosas por ejemplo a mí me encantaría la ruina fútbol club como bueno ya es el Barça ¿no? de su dinero creo que te digo una cosa con Xavi Hernández jugando en Montjuí yo creo que ya mucho más ruina que eso a Xavi Hernández le pega hacer como el que era el entrenador de balonmano como meta que hacía cuando se cabreaba con sus jugadores decía hazme una ficha le ponía una camiseta y salía a jugar le pega todo a hacerlo a Xavi y no lo haría mal teniendo lo que tenemos a veces otra cosa que me molaría mucho como ruina es una casa de apuestas que se me hace la ruina hostia no estaría mal estaría perfecto no estaría mal sería la primera casa de apuestas honesta honesta la puedes llevar tú y Tomás y entonces cuando alguien llega y dice si pierdes tu casa te invitamos al programa y viene si lo cuentas nosotros mismos generamos propio contenido para el programa esta me ha gustado esta me ha gustado y sobre todo todo lo que nos encantaría es que hicierais condones 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 con el logo evita la ruina hostia pero está fenomenal pero aquí teníamos un ejemplo donde está no sé hasta qué punto da confianza ponerte un preservativo que tenga la palabra la ruina no sé si la gente está como deseando usar esa marca la broma son muy buenos excepto uno la que más he rido esto ha sido la madre joder ha entrado no es tu chiquillo el de al lado no hay un chiquillo ahí ya se ha ido sí ah estás aquí te has cambiado grande bien huido porque estar al lado de gente que no son tus padres mejor aquí mucho mejor ha pasado una cosa que claro la gente no la ha visto pero que claro durante unos segundos esta chica ha pensado como que había un bebé a su lado que ella no era capaz de ver y ha habido como un momento paranormal como que si todos hubiéramos dicho no lo ves si está sentado aquí como si hubiéramos seguido adelante habría sido un trauma tremendo para esa persona el mayor gaslight de la historia que lindo hemos pensado una cosa también en blanco esto de estirar la ruina que podemos hacer que hay una cosa vosotros hacéis que invitáis principalmente cómicos a actores a actrices y de vez en cuando algún músico sí algún músico ¿cuándo crees que sea el momento a lo mejor invitarte a un personaje histórico o alguien como pero muerto no político pero por ejemplo imagínate que ahora invitas a Ábalos hostia probablemente el mejor programa de la ruina claro nosotros tenemos una norma con Tomás que es que no vamos a invitar nunca políticos excepto Rajoy hay esa excepción es como y seguramente el rey emérito si estuviera tiro el rey emérito nunca mejor dicho ahora imagínate lo bajón que sería invitar al rey emérito y que te diga una vez me cague encima ya ves que te ha pasado cabrón es que le he pegado bastante a alguno de estos que pueda ser fan vuestro y que entre a una de estas eso te iba a decir lo de Rajoy o le habéis tirado no no sabría ni por dónde empezar pues te vas al registro la propiedad a Santa Pola me voy a Santa Pola y dices m.rajoy y dicen ni idea queremos invitarlo a un podcast hombre yo creo que Rajoy no debe saber ni lo que es un podcast pero no siempre escucha Jordi Wilde creo que escucha Jordi Wilde y ya está a lo mejor igual que Pedro Sánchez fue a la pija de la King es que sabes que pasa que la ruina tiene un bueno no es un problema pero es como que todos los políticos van a quedar bien entonces es blanquear a quien sea y hacerle campaña entonces o es alguien que ya está retirado y de vuelta de todo como es el caso de Rajoy o si no vienes allí y te usan te usan y no me apetece tienes más por ejemplo el cómo se llama el de Ciudadanos tío Albert Rivera Albert Rivera no vendrá porque lo mato no no figuradamente figuradamente con que venga de estío si trae al perrico que aún huele a leche que era muy mono de Rajoy podría molar esperar unos años incluso Bárcenas esperar unos años 16 claro pero que para poder que salga de la cárcel que lo haga todo y decir vale ahora que ya todo ha prescrito a jugar lo voy a confesar en la ruina hombre la prueba es realmente interesante para todos los políticos que es lo que sí me gustaría ver de ellos es verlos interactuar con la gente eso sí que me interesaría porque ahí es donde ves qué tipo de persona es esa persona cuando te cuenta la ruina que ha pasado por 25 grupos de asesores porque el presidente si viene algún día será como de bueno venga vamos a ensayar la ruina bueno yo un día fui no sé qué y como de se me lo imagino como ensayando seguro claro y me cagó encima y me cagó encima se defecó señor sánchez sí sí exacto ya si quiere gracias tomás seguro pero lo bonito sería cuando sube alguien allí y le dice pues me tomé el sd en el viñarroc y pedro sánchez interactuando pues muy bien hecho ahí es donde me gustaría ver a pedro sánchez claro claro por ejemplo si te haces a Bárcenas con el ejemplo de antes lo primero lo que me encantaría es que el tío se subiera bueno sabes que pasa que hay un peaje he robado eso es lo primero me pillaron robando no he robado me pillaron robando y luego lo segundo cuando subís a alguien normal a contar su ruina y bueno vamos en el coche ah que no tienes chofer todo frases de rico de mierda claro es que aquí es donde se ve un poco o sea cuál es el realmente cuánto conectado estás con el día a día de una persona normal claro a Bárcenas también le pega decir que cuál es tu mayor ruina Bárcenas perdón por mi hijo mira que habré hecho mira que habré hecho hay fans hay fans de taburete taburet perdonadme esa navidad que me dijo quiero una guitarra y yo se la compré se la compré seguramente con tu dinero con tu dinero eso siempre joder Willy valiente tu padre es inocente eso a mí se me marcó para toda la vida damos paso a la siguiente venga vamos a por ello pues quiero que recibáis con un fuertísimo aplauso a una cómica que efectivamente sí que es de aquí a la grandísima Dina Robledillo un aplauso para ella por favor a ver no soy de aquí soy de Sabadell bueno no vale la gente de Barcelona es Sabadell depende o sea yo no creo que no no o sea que nadie de Sabadell se reivindica de Barcelona ni nadie de Barcelona tiene ganas de Sabadell en Madrid pasa con la peña que dice yo soy de Madrid tú eres de Getafe eso es pero la gente de Getafe quiere hacer ver que es de Madrid no la gente de Sabadell es orgullosa de ser de Sabadell chicos estoy súper nerviosa os digo no porque es que soy muy fan de la ruina coño muchas gracias está en la mitad nerviosa pero Tomás está por ahí ¿no? sí está con la carrua una cosa en realidad Dina está nerviosa porque siempre me ha dicho mi cras es Tomás pues mira y no ha venido o está tocado el otro pero tú eres el nuestro gracias ahora vais a entender el vacío de esta sección bueno yo le transmito yo le transmito lo que sea Dina que nos cuenta que vamos a hacer que vamos a hacer a ver fan de la ruina total pero bat hicisteis el formato en la tele que lo vi yo ¿qué tal fue eso? muy guay fue una experiencia muy chula fue en catalán para televisión española que eso también fue una cosa guay porque pudimos traer otro tipo de invitados que a lo mejor en la versión podcast no tenían espacio y la verdad es que nos gustó mucho o sea fue una experiencia muy muy guay y unos neones muy guapos que no sé dónde deben estar pero pero si alguien no lo regalaron no pero también te digo no caben en mi casa o sea si intento traer ese neón tengo que te tienes que mudar al vecino le tengo que dejar un par de letras a lo mejor el entes ya queda en casa Ignasi te cuento a ver guay estuvo guay yo lo vi vosotros pero pero íbamos demasiado bien vestidos lo vi muy millennial tío muy millennial pero es que al ser millennial claro pero es que para mí ahora el rollo es más dos milero lo vi poco vintage o sea lo vi muy podcast sí lo vi poco lo vi poco tele sí poco tele poco tele demasiado podcast vale demasiado podcast enciendo un podcast claro claro pero esto claro a ver no tío porque claro hay un punto hay un punto del podcast en el que colapsa claro porque se hunde o sea era demasiado podcast o sea demasiado podcast para ser un pod no para ser un programa de tele sí pero vale 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 a ver me sabe mal creo que lo he entendido más o menos me sabe que me encantó de puta madre no sé si lo visteis me sabe mal porque habéis propuesto habéis hecho unas propuestas súper guapas claro pero es que yo tengo a ver yo creo viendo viéndose en la tele creo que os faltaba un poquito de tele vintage o sea como digo joder una vaquilla una vaquilla por ahí o sea es que esto encajaría por ahí casi casi pero casi vale me falta diario de Patricia aquí o sea me parece me parece que encajaría voy a ser el precursor real de la ruina el diario de Patricia claro hombre había bastante ruina había bastante ruina es verdad a ver si no lo ves es que te he traído unos guiones así como para hacer ejemplo hombre vamos a intentar ojalá ojalá replicar voy a dejar de comer y eso por ti Patricia por ti por este magnífico público tengo este es para mí vale este es para la tele así hay uno para mí este vale muy bien este es para mí este es para ti vale que pone Tomás tú Fer casi que o sea de público de puta madre venga genial pero quédate aquí quien hace los Tomases los haces tú sí vale perfecto puedo ser la música sí vale vale para lo queráis pero a ver te quiero de público de diario de Patricia o sea el público de diario de Patricia es como muy guapa así que dilo y haciendo el perrito que eso a mí me gusta estar haciendo el perrito de vale vale un poco sexy ¿no? tiene un punto de tefollo muy buenas tardes a todos bienvenidos estamos en directo y puntuales pese que no ha pedido ninguna hora que he citado antes pero estamos puntuales a nuestra cita diaria en el diario de una ruina esta tarde abrimos otra página de nuestro diario que vamos a llenar con las apasionantes historias de nuestros invitados chicos presentaos que os conozcamos un poco joder lo haces genial hola yo soy Tomás Fuentes de Bagalona vengo a contaros que una vez le pegué un puñetazo a un perro ¿cómo? ¿cómo puede ser esto? sí pues eso que vengo a aplicar mi ruina de cómo me había arrastrado de un espiral de violencia con un perro me muero de curiosidad por saber más de tu ruina amigo Tomás yo también pero antes presentemos a la otra invitada ¿qué nos vienes a contar amiga? hola hola gracias papa dilo reina dilo republicana gracias gracias hola soy Dina y vengo a de Sabadell soy de Sabadell y vengo a contaros que desde que me he cortado el pelo follo mogollón encantados de saludarte Dina volvemos a nuestro primer invitado como que no nos interesa ya Tomás nos decías que tuviste más que palabras con un perro pues sí mira resulta que era un cachorro precioso de perro lazarillo perdona pero como que ahora follas mogollón porque te has cortado el pelo pues eso que hasta la semana pasada pues que llevaba o sea te acuerdas tú no o sea os acordáis que llevaba el pelo hasta el culo 13 años de pelo hasta el culo 13 años sin follar y ahora pues nada que me he cortado el pelo y me he visto arrastrada a una espiral de polvazos ah y pero ¿de cuántas veces estamos hablando? muchísimas muchísimas o sea ¿sabes los polvos que tiene cada uno asignado en 2024? ah sí hay como una un excel yo ya me los he gastado o sea por mí que va a ser carrillón ya y gracias por el corte de pelo totalmente es que yo creo que es porque como tengo un rollo a Meli ¿sabes? pues que que gusta mucho no lo he visto a Meli pero 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 sí sí yo no veo ninguna ruina aquí ¿quieres que siga con como le di de hostias a un perro? es que está es una buena ruina estem parlant aquí los adults ¿eh? sisplau yo sigo no te pienses que es una circunstancia feliz Patricia es que es un poco es que es un poco ruina el problema es que con este corte de pelo me quiere follar subrayado en el guión todo el mundo pero tú puedes decir que no ¿no? es que a ver te cuento 13 años sin follar o sea una travesía en el desierto o sea que no le digo que no a ningún polvo no me atrevo llámalo mentalidad autónomo perdona 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 Patricia yo tengo una pregunta tengo una pregunta para ti Dina ya verás te lo estás emojeando ¿no? me lo estoy oliendo sí nada te quería preguntar si haces algo después del programa bueno Tomás por favor Tomás voy a pegar mi asiento os recuerdo que Tomás Fuentes es mi crush claro preparadísimo joder tío no tenemos que haber imprimido como una careta o algo no sé y sé que estáis flipando pero es que para mí esto ya es rutina es que me parece fatal Tomás que le pidas en directo una cita a la invitada ¿y yo qué quieres que le hagas y tiene una pinta de Amelie irresistible? no si lo que me parece mal es porque te me hayas adelantado porque Dina adelante es que no sé qué me pasa que sin ser yo nada de eso me siento arrastrado hacia ti en una espiral de deseo tú tranquilo normal que te arrastres date cuenta que ahora mismo soy un icono como Mónica Naranjo o como Amelie claro le cogiéndote la mano que has puesto aquí tocándote y todo madre mía venga tú sigue venga tú sigue presentando y déjanos a nosotros dos vivir que esto está siendo que esto se está sintiendo es muy bonito es muy bonito es muy bonito un poquito agobio pero muy bonito es que encima me hago la guay sí sí vale no no si yo lo que quería decirte Dina es vámonos le puedo pegar una paliza a tu perro claro porque es así como se le pide rollo a una tía en Badalona totalmente vamos a ir acabando esto sí espera que apunte a ver Tomás tú haz primero lo mío es amor verdadero yo también te daba Dina persona del público interviene es que tengo un rollo Amelie que es que no se puede aguantar claro voy a tener que verla la película porque no no solo con Dina ese es el rollo suyo ya la doy por vista todo lo demás ya Amelie da igual vale entonces a ver que dónde nos habíamos quedado antes de entrar a Borja Borja está esperando entrar no no que está Borja mi siguiente frase es cuando vamos con los aristócratas de la comedia me das huevo a mí a mí ya todo pero a todos estos también mira ese niño qué ganas tiene de follar cabrón que te dije que venías al micro cerramos aquí sí cerramos aquí es que estoy dando ahora hasta junio es que yo que sé es que esto esto terminaba en que en que Tomás me decía lo mío es amor verdadero y él no lo tenía que apuntar pero yo le ponía vale pues está a punto en la lista de comerme el coño y tal y nos casábamos y ya está un aplauso para llegar un beso que se va de aquí casada para hombre es que enseguida volvemos vamos a publicidad para nada me he sentido a displazar mi programa para nada para nada me ha encantado la verdad todo lo que te ha dicho Patricia a mí me flipa hombre sabéis que en el diario Patricia luego tuvieron el problema de que la gente ya no iba porque van a decir hicieron un programa que fue de ven a reencontrarte con un amigo y luego el amigo era que le debías dinero sí sí claro llamaban a la gente hola hay una persona que quiere verte sí mi usurero no voy y luego había la chica aquella que no se llamaba Patricia pero la gente le seguíamos llamando Patricia pero porque el título Patricia es como el 007 va pasando la gente y te dan Patricia es una franquicia te van poniendo en Patricia las preparantes de niñas tú no haces la familia correcta y dicen esta va a ser Patricia yo de mayor quiero ser Patricia claro tienes el mayor al clero el segundo al ejército y la tercera a Patricia perfecto de caja son los poderes perfecto vale tenemos la sección ahora guay sí es una cosa que mola es una cosa que hemos hecho que yo entiendo que después de haber hecho ¿cuántos programas lleváis? publicados unos 170 pero grabados de casi 200 ya 180 una barbaridad una barbaridad yo entiendo lleváis más programas que el internado eso lo estuve mirando hace poco es una comparación que no esperaba y lleváis más programas que amarte así frijolito hostia esto sí que me alegro porque era uno de los objetivos desde el principio solo buenas noticias en la Comedicor lo que nosotros pensamos es que después de 200 programas en la ruina de haber escuchado mil ruinas mil seguro claro ya sabéis diferenciar cuál es verdad y cuál es mentira vale 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 entonces hemos escrito unas ruinas y vamos a preguntarte si son trola o ruina vale perfecto me parece guay venga va te voy a contar yo la primera ¿son vuestras? no son ruinas de gente son gente gente pedimos al público pedimos a nuestros fans nos mandaron hicimos aquí vale guay este es un tipo que dice estaba intentando mejorar mi chino porque me iba por curro unos meses a Beijing vale entonces entré al típico va a hacer de Madrid a un chino vaya y voy al dependiente y quise preguntar y quise practicar mi pronunciación y dije ni jao y el tío me mira y dice perdona soy gitano yo creo que esta es verdad joder ojalá fuera verdad pero no es mentira esta es mentira esta es mentira guay hostia es que estaba muy buena esta también mandada por un seguidor clásico de la COVID tenía que ir a Uganda que tenía un viaje preparado todo el mundo viaja y la movida es que había varias escalas era un viaje bastante largo y claro llegamos a Ruanda y yo digo mira es aquí y me bajé del avión pensando que Ruanda era mi destino es un tío que va a Uganda y se equivoca y se baja en Ruanda yo creo que esta debe ser verdad esta es verdad efectivamente esta es verdad esta es verdad esta es verdad esta hostia muy buena muy buena joder eh me estaba a pillar esta era complicada esta era complicada sí 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 realmente no sé si están muy cerca o no una de otra están cerca no tengo ni idea no sabemos nada de geografía no sabemos nada no sé ni dónde está Sabadell imagínate vamos con la última venga y luego la hemos pasado Borja vale perfecto es un tío que dice muy enfadado con mis vecinos de arriba por el ruido que hacían todos los días vale patinaban en casa yo tenía claro que patinaban por toda la casa un día no pudo más y subo a liársela conforme abro la puerta me pongo a gritar como un loco hasta luego el ruido de por qué alguien patina por qué alguien patina y por fin veo qué es lo que patina y es un perro que no tiene piernas tiene ruedas esto tiene que ser verdad pero vamos esto es verdad seguro no esto es mentira también me están engañando hace años entonces no sé nada me están engañando todo el rato esta está cogida porque está velada porque es mía y que sí no era no era el perro era que la hija patinaba en casa todo el puto la puta niña decía como no yo no toco el suelo yo le evito suerte que acababa que la niña patinaba y no que la niña llevaba unas ruedas como el perro que es lo que he pensado durante unos segundos eso es lo que tal pero lo dije queda mejor con perro vale perfecto damos el paso a Borja paso con el aborador un aplauso por favor para el gran Borja de la Manjón líder durísimo de la Calvo Borroca Calvo Borroca el movimiento que hacía falta gente entiendo que no conocemos lo que es la Calvo Borroca alguien sabe lo que es la Calvo Borroca aquí gente de Calvo Borroca Calvo Borroca Calvo Borroca Calvo Borroca el primero que lo ha empezado a cantar ha sido uno con pelo tío eso es lo que más me flipa a mí es lo que me apropiado es increíble no no me siento súper orgulloso de que gente con pelazo esté subiéndose a esta movida aliado aliado movimiento social movimiento social al abierto además no como movimientos sociales de mierda como el ecologismo por ejemplo que no quiero yo hablar mal del ecologismo todos a favor de salvar el planeta pero vamos a salvarlo bien sin mongoladas joder vamos a salvarlo átate a una secuella que no talen una secuella a favor pegarte las manos con loctite a las meninas no a favor de esa puta mierda no me jodas no vas a salvar el planeta pegándote a las meninas no como que tirándole salsa de tomate a la Mona Lisa salsa de tomate que ya estás desperdiciando tomate ahora como vegano mal como vegano fatal la verdad quiero pensar vamos a salvar el planeta tierra quiero pensar que el planeta tierra mira el resto de planetas del sistema solar en plan de no los conozco mucho como que les da vergüenza la calvo borroca es un movimiento social serio no nos estamos aquí con tonterías somos un grupo de gente cuyo nexo es la calvicie y que estamos aquí para gritar nunca más ya está bien de reírse de los calvos ¿por qué tengo yo que ir por la calle y ver un anuncio de una peluquería que pone donde hay pelo hay salud que quiere decir eso que tenemos cáncer todos los calvos que coño es eso quiere esta mierda decir que solo estoy sano de pecho para abajo estoy sano por el pecho por los huevos y por las piernas lo demás para tirar todo ¿sabes? no tío el otro día joder en el último programa de la Comedicom Mara invitada hace un comentario dice no se mide que estaban hablando cosas modernas dice están hablando de no se quede más allá del muro y luego tienen la cabeza como Rafa Nadal y dijo Ebencio eso es calbofobia y dijo Fer vamos a aprovechar todavía meternos con los calvos que se puede traidor de los cojones perdona dos cosas una yo ya estoy opositando a la calvo borroca solo dame tiempo estás fuera ya te aviso dos y dos excluido de la calvo borroca si no hay gente como yo que hagamos chistes de calvos ¿para qué hace falta la calvo borroca? para nada ahora encima que te doy razón de ser me levanto y me voy venga que tienes medio minuto vale me queda medio minuto vale otra puta movida me escribió una señora de una peluquería hostia pero ya van a por ti que vende prótesis capilares que vende que es como se llaman ahora las pelucas pero vamos a ver ¿qué necesidad tenías tu hija de puta de escribirme a mí? voy yo por la calle preguntándole a la gente ¿de dónde eres? de Soria me río en tu cara no yo no le hago eso encima prótesis capilares una puta mierda esa señora ha cogido lo que le ha sobrado de pelar al perro se la ha puesto a un señor en la cabeza y le ha dicho con todo su coño sal a la calle que no se nota y parece que le ha puesto la peluca a un niño que pinta saliéndose de las rayas ¿sabes? en una vez peluca más falsa que el marco de macarrones que le regalabas a tu padre ¿sabes? no me jodas tío y me jode porque el otro día claro la mara esta dice eso de no tiene los calvos se mete con los calvos como si hubiese dicho algo de paralíticos hablan de mayas más allá del muro pero luego tienen las piernas como paralítico eso no entra es el mismo chiste pero no entra claro es el mismo y el otro día yo actué en Mallorca y después de actuar salgo de fiesta con una discoteca estoy con unas amigas y una amiga me presenta a un chaval con el que se lía de vez en cuando y me lo presento y el chaval era un subnormal de primeras pero me doy la vuelta me doy la vuelta y me hace el chaval en la calva cuchi 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 no hombre no pero esto que es si hubiese sido yo paralítico me hubiese hecho en las piernas cuchi 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 no a ver a ver a ver a lo mejor a lo mejor sí pero no te interrías no claro tampoco me desentera a lo mejor el cabrón va a apuretar a los gemelos me levanto como Lázaro y le pego una patada en los cojones al sol normal te lo digo no 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 total que me queda que voy pasa ya de tiempo no te preocupes voy pasa el tiempo ya estoy no me es que voy nervioso ya te haces cuchi cuchi pues no claro es que dos semanas cuchi 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 no hombre no lo otro lo otro lo he ido provocando no por favor esto hace que me pase un minuto más tío por favor es el equivalente a ponerle los dedos así en las gafas a meterle un pal en una silla de las gafas da rabia esto ha sido lo equivalente a una puñalada en el cuello básicamente tu puta madre es que no me cago en vuestros muertos no 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 que tengo que acabar movimiento social como todos los movimientos sociales a mi me gustaría que el mío fuese muy abierto y muy tal pero en realidad los movimientos sociales intentan ser incluyentes pero todos tienen que ser excluyentes para poder ser excluyentes a la vez incluyentes por ejemplo tiene sentido el racismo sí el racismo todos aquí diremos que somos antirracistas pero y los franceses ah los franceses no dirán que son antirracistas pues son los más racistas de todos iba por aquí no creo que no pero está guay porque por eso está justificado odiarles es que si defendiésemos a los franceses seríamos racistas todos porque nadie está a favor de Francia joder feminismo no me quiero yo meter en este jardín uy pero ya hemos entrado no quiero hablar pero yo estaba el otro día viendo las declaraciones de Ayuso hablando de los hombres en plan para cuando el día del hombre que son los que más más enfermos se ponen y más se suicidan que también yo estaba pensando mi futuro mal ¿sabes? pero pero yo estaba pensando y digo ¿qué mal es esta señora para el feminismo? ¿qué buena es para el patriarcado? ¿qué bien hace de hombre? ¿cómo se victimiza? ¿qué talento para victimizarse tiene esta señora? entonces mi pregunta es ¿queréis a esa señora dentro del feminismo? seguro que la queréis no es como cuando tienes un grupo de whatsapp de amigos y metes a uno nuevo y luego no cae bien pero nadie se atreva a decirle venga fuera haces un grupo nuevo creas un feminismo nuevo que se llame de otra manera y dejas sola en el feminismo de antes Ayuso ¿sabes? esto ha pasado bastante esto en el colectivo LGTBQ Plus echaron a Mario Vaquerizo ya no lo queremos dijeron pa vosotros tampoco sabíamos si estaba adentro imagínate que de repente Bertin Osborne lo quieres ahí se levanta Bertin Osborne y dice España me he comido una polla ahora estoy con vosotros es verdad que si trae jamón al orgullo pues yo no puedo no es lo típico a priori no lo quiero allí claro que sí me imagino a priori no lo quiero allí pero si me dice un poco de jamoncín no me dirás que no no me dirás que no yo me imagino a Bertin Osborne como que se comería las pollas pero como tostadas con tomate y aceite de oliva la coge y dice le voy a poner un poco de ajo sería su nuevo patumaca bueno total que tengo que excluir a gente de la calvo borroca así que traigo una lista de calvos que excluyo ahora la tengo que encontrar son calvos un comunicado de gente que está fuera de gente que está fuera esto lleva una explicación más elaborada pero bueno que excluyo calvos primer calvo que excluyo Zinedine Zidane por francés claro Daddy Yankee por llevar siempre gorra excluido claro Pitbull un, dos, tres excluido el varón Harkonnen de Edune la calvo borroca no apoya la ocupación de Palestina no puedo apoyar la de Arrakis tampoco excluido Vin Diesel y The Rock porque habiendo calvos como ellos normal que demos asco a los demás excluido te hago segura por la puta melena no puedes ser calvo y llevar melena eres un oxímorón andante cabrón claro es como ¿qué esperas dejándote crecer esa melena? hacerte una trenza y que trepe un príncipe azul y te rescate de Leo Harlem ¿sabes? excluido y el último el príncipe Guillermo porque no puedes representar a la casa real británica tener todo el dinero del mundo más títulos que el Madrid y Barça y llevar rodapié no puedes llevar un rodapié y ver a un señor que si le pones un palillo en la boca y un carajillo en la mano piensas más que ha nacido un puente de tocinos que orellas del Támesis joder que tú lo ves y parece más que viene de una cumbre mundial de una manifestación de tractoristas y ya está final de la calvo borrón 6 minutos nos hemos pasado yo entiendo que a esta gente si yo me encuentro a Zidane le puedo decir puto calvo no, no, no eso no tampoco le puedes decir puto francés ah, vale un aplauso enorme para Borja Bajón por favor el líder de la calvo roca calvo roca calvo roca calvo roca calvo roca calvo roca que funciona siempre es increíble vale bueno, con esto no vamos a tomar por el culo 10 minutos entiendo que tenemos que dejar esto hay alguien esperando para así vale, pues esto ha sido la cómicron muchísimas gracias sobre todo a Inés y Tantabúl por venir a una de las patatas a Tomás Fuentes a Dina Robledillo a Tomás Fuentes sobre todo también por venir a Dina, Jansito y a mí que soy fembrera y a toda la gente que está aquí muchísimas gracias a Barcelona esta peña de aquí ¿cuántos años tenéis? ah, 18 o 17 hay una diferencia que te cagas no lo digo yo lo dice el código penal pégate el micro, por favor hay una cosa ¿tanto? sí hostia, así se nota hay una cosa que tiene una ruina vale, vale Fernando saca ¿es de cable? ahí está la cosa de que quieras que no es un contenido no se te oye de cable es una mierda bienvenidos al diario de Patricia cabrón que os pase la sinperidad la tengo perdón aquí hay dos las dos caras que canteo vale podemos ir acabando de sketch que me está riendo un granjo y me está riendo de salir a la ¡Gracias!